y con las dos manos y caminó con usted y nunca se le ha salido yo me salgo a un mandado que no hay nadie la tengo en mi cuarto y yo tengo que estar en la ventana o en el otro lado se la estiro y no ve que onda Fabián se hace dura agarra el hijo mira, mira, mira ya viste no más con su dueña mira, ya dio la vuelta ves, aquí en saltillo agárrala 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 ah, era con Eder, chiquito no, ella no va a querer con Eder, con Yair camina poquito con él camina poquito es que nada que se siente nada ya, sí Fíjese que, entonces cuando no está usted, ella se asoma. Sí, a veces que vengo a la tienda, otra vez vi a un señor y a una señora, hay varios, aquí esperándome. Y se dijo, usted va bien la muñeca, sí. Y se dice, pues mire, su muñeca está asomando por la ventana. Y que me va acá, amigo. Es que la dejo en mi cuarto, como se acusa conmigo. Ahí la dejo. Y yo me salgo, ya para cuando pienso la encuentro en otro lado, o en otro cuarto. Pero eso se debe a lo que dice que el padre le dijo, que usted le transmitía la energía. Sí, yo le transmití la energía, por eso dijo, no, dijo, no, no es brujería, ni es bruja, ni nada. No es mala, es simplemente una muñeca. Nada más. ¿Y nunca la ha reparado de nada? Pues la quiero reparar porque sus ojos, trae algodón, trae algodón porque se le sumieron. Y como yo lo veo que ya se le sumieron, le pongo algodón alrededor, sus pestañas se le cayeron. Las pestañas estaban bien. Se le cayeron y se movía los ojos. Lo que pasa es que ya por el tiempo. Oiga, ¿y aquí ya los vecinos ya lo ven todo normal? Sí, ellos ya. ¿Ya la conocen? Ya la conocen. Me traen ropa, las niñas que estaban chiquitas me traen ropa. O sea, ya ellos pasan y ya no les llama la atención, ¿verdad? Ya está todo, se retratan con la muñeca y... Falta la foto, sí es cierto. Ay, te cayiste, Rosita. Te cayiste, chiquita petota. Mira, tu mamá ya no te quiere. ¿Por qué dices que hablas? ¿Por qué se le dio algo? No. 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 No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Sí, ahí puede. ¿Y yo cómo va? Mírate. Como está muy livianita el aire la mueve. Ponte, pónganse.